El 20 de mayo, en dos ceremonias, a las 11 y a las 17 horas, la PUSESI entregó los títulos de pregrado y posgrado a los graduados del periodo octubre 2015-febrero 2016. Es un día especial para todos ustedes y también para la universidad y, por supuesto, para sus familias. Cuando se llega al final de una etapa en los retos que nos hemos planteado en la vida, a veces no tan fáciles por estar llenos de renuncias y de esfuerzos, pero que en realidad son los que hacen valioso nuestro título. En las incorporaciones se contó con la presencia especial de la doctora Graciela Monesterolo, directora general académica de la PUSE, el padre Homero Fuentes, vice-prorector de la sede en Manaví, y el padre Narciso Guerra, vicario de evangelización de la diócesis de Ibarra. Con mucho orgullo puedan responderles que efectivamente se formaron y graduaron en la mejor universidad de Inbabura, de la zona norte y del país en general, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Adelante entonces, queridos graduados, a brillar y servir a la sociedad y a dejar siempre en alto el prestigio de la universidad que hoy les entrega muy complacida el título profesional. Con gran alegría, uno a uno, los nuevos profesionales recibieron sus títulos. En la mañana estuvieron presentes 65 graduados de las Escuelas de Comunicación Social Ecoms, Ciencias Agrícolas y Ambientales ECA, Negocios y Comercio Internacional ENSI y Diseño, mientras que en la tarde acudieron 130 profesionales. Ellos cursaron sus estudios en la Escuela de Ingeniería, Jurisprudencia, Ecoms, ENSI, ECA, Arquitectura, Diseño, Gestión en Empresas Turísticas y Hoteleras. También participaron los titulados de las maestrías de Administración de Empresas con Mención en Negocios Internacionales, Tecnología para la Gestión y Práctica Docente, Lingüística Aplicada en la Enseñanza Bilingüe Español-Inglés, Ciencias de la Educación y Manejo Comunitario de Recursos Naturales. La toma de la promesa estuvo a cargo del padre Narciso Guerra, de la diócesis de Ibarra. Solo me queda decirles que salgamos con la misma ilusión de cuando comenzamos a estudiar y que si algún día el niño que fuimos nos visita, no se avergüence del adulto que somos, que siempre prevalezcan en nosotros esos principios y grandes valores que nos constituyen como hijos de Dios y como graduados de la PUSESI. Así también en este evento se reconoció el mérito académico y se entregó los certificados al abogado Juan Gabriel Álvarez y a la magíster Soraya Jaramillo. No olviden nunca este sentido de la estimación prudente, de aborrecer el mal y cuidar todo lo bueno que encuentren en su camino y que puedan promover a cada paso. Así merecerá la pena haber gastado unos años de nuestra vida en el estudio porque nos servirá para contribuir con un granito de arena o con mil a una sociedad más justa y más humana.